Hace unos días se presentó ChatGPT 4 Omni o 4o y la verdad que es una pasada, tiene funciones increíbles que nos han mostrado y he querido traerlas al iPhone para que también las podamos disfrutar aquí. Ojo porque Siri también se va a renovar dentro de muy poquito, pero en este caso ChatGPT se ha adelantado y ya podemos disfrutar de muchas funciones avanzadas, así que empecemos por el principio. ¿Cómo podemos tener ChatGPT? Pues lo primero de todo es irnos aquí a la App Store y descargar su aplicación para iPhone. Es totalmente gratis, es súper sencilla y además tendrás acceso a modelos de OpenAI como ChatGPT 3.5, ChatGPT 4O que por cierto os voy a enseñar cómo podéis identificar en qué modelo estamos en todo momento. Una vez abierta la aplicación ya vamos a loggearnos y aquí podremos escribir cualquier pregunta, cualquier consulta que quieras hacerle o puedes usar incluso la voz en esta parte de aquí donde está el icono de los auriculares. Puedes elegir primero entre diferentes voces y ya te responderá como si fuera Siri. Esta es una manera de sustituir a Siri pero os voy a mostrar diferentes formas de activarlo. Donde veis explorar GPT y también ChatGPT 4O está limitado a una serie de consultas que solamente podrán disfrutar de manera infinita por decirlo así las personas que pagan, que conste que tenemos acceso y os lo voy a mostrar. Antes de empezar para saber qué modelo está utilizando en nuestras respuestas simplemente escribimos por ejemplo un hola y cuando nos responda vamos a mantener pulsado en esa respuesta y aquí veremos qué modelo ha utilizado ChatGPT para respondernos. En este caso es ChatGPT 4O que lo podéis ver por aquí. Así que ojo porque podéis elegir luego el modelo que vosotros queráis. Os aconsejo obviamente el más inteligente que será el último. Pero vamos allá con la opción de sustituir a nuestra Siri que sigue un poquito en el pasado por ChatGPT que ahora es mucho más inteligente. En mi caso estoy utilizando el método más excepcional de todos que solamente sirve para los dispositivos que tienen botón acción. Os enseñaré otros pero este es muy sencillo y es que vamos a ir a los ajustes, aquí al botón acción y vamos a elegir la opción de atajos. Aquí vamos a establecer como atajo el atajo de ChatGPT que se llama empezar una conversación. Simplemente ya establecido vamos a salir y manteniendo el botón de atajo ya se va a empezar una conversación directamente con ChatGPT para así decirle que nos diga cualquier cosa. Prácticamente la verdad que tiene un montón de funciones y entre ellas os voy a poner un ejemplo y por ejemplo voy a decirle que me escriba una felicitación para un cumpleaños de un amigo de la infancia y como veis vamos a poder escuchar su respuesta o también vamos a poder cancelar esa respuesta en voz pero se va a quedar escrita aquí para que podamos revisarlo, copiarlo, archivarlo o bueno al fin y al cabo interactuar con esta respuesta para así sacarle todo el partido. Pero la mejor opción para sustituir a Siri rápidamente yo creo que es esta segunda y es que ChatGPT también incluye widgets para la pantalla de bloqueo así que solamente tenemos que mantener pulsado en nuestra pantalla de bloqueo en iOS 17 y aquí pulsar sobre personalizar. Ya podremos añadir los dos widgets que bueno pues uno es simplemente para escribirle y el otro sería para hablar a través del chat de voz así que yo os aconsejaría este último que tiene el icono de los auriculares y así podríamos empezar un chat de voz con ChatGPT que además tiene diferentes voces vamos a poder realizar diferentes opciones que os explicaré ahora un poquito más adelante porque ahora os quiero hablar de la tercera opción que sería muy parecido a Siri para activar a Siri mantenemos el botón de encendido pero vamos a poder tocar dos veces en la parte de atrás ya sabéis este doble toque para iniciar una conversación con ChatGPT en formato voz ¿Cómo haremos esto? Pues lo primero de todo nos vamos a la aplicación de atajos y aquí vamos a añadir una acción, un atajo y dentro de este atajo una acción que sería buscamos ChatGPT y aquí pulsamos sobre iniciar conversación de voz una vez establecido este único atajo, esta única acción la vamos a guardar, podemos cambiarle el nombre yo le he puesto VoiceGPT pero podéis llamarle como vosotros queráis nos vamos a los ajustes, nos vamos a accesibilidad a la opción de toque abajo de todo pulsamos sobre doble toque o dos toques y ya podremos elegir el atajo que acabamos de crear con dos pulsaciones en la parte trasera o con tres pulsaciones simplemente yo he elegido dos pulsaciones y aquí elijo de nuevo el atajo VoiceGPT que es el nombre que le he puesto al atajo que hemos creado anteriormente y ya estaría una vez estemos en cualquier parte de nuestra aplicación o del sistema operativo pulsamos dos veces en la parte trasera y ya podremos iniciar cualquier consulta con ChatGPT a través de la voz algo que nos puede ser súper útil si realizamos cualquier cosa que os diré a continuación y antes de nada también os recomiendo aquí en los ajustes de ChatGPT personalizar ChatGPT es decir, incluir algunos nombres nuestros algunos datos personales para que así sea la experiencia mucho más personalizada por ejemplo, cuántos años tenemos o también dónde vivimos porque podremos decirle por ejemplo planes cerca de dónde vivimos y ya sabrá que vivimos por ejemplo yo en Acoruña y ya me dará planes cerca ese fin de semana o cualquier momento del calendario que nosotros le digamos puede ser bastante útil algunos otros ejemplos para utilizar con ChatGPT 4O sería añadir por ejemplo una foto yo he añadido una foto de un plato que quería realizar y le he dicho si podía extraerme la receta para poder realizarlo en mi casa y lo hará de manera correcta esto es un ejemplo muy útil porque funciona con cualquier foto y nos va a describir o va a poder realizar cualquier consulta relativa a esa foto también con un archivo PDF si simplemente subimos el archivo PDF podremos decirlo desde que nos resuma ese archivo PDF desde que también extraiga la bibliografía o extraiga algún enlace en concreto o alguna foto relevante o incluso cosas muy específicas de ese PDF que le queramos consultar también podemos decirle que nos diga un plan de entrenamiento que estamos empezando a entrenar y también si le especificamos el objetivo o los días nos va a aclarar ese plan de entrenamiento también el plan de dieta ya que hemos hecho un entrenamiento pues hacemos una dieta semanal yo le he dicho que por ejemplo no me gustaban las verduras al menos no muchas y él ya se ha adaptado ese plan de dieta a lo que nosotros le estamos pidiendo también generar por ejemplo textos o tweets o hilos para Twitter sobre algún tema en concreto incluso pues eso que nos haga resumen de las noticias más importantes del día podría ser otra de las opciones interesantes y por último que sepáis que para aquellos que tengáis un Mac también hay una opción muchísimo más productiva al menos en mi caso para tener ChatGPT en Mac ya está preparando su aplicación para Windows tardará bastante tiempo en lanzarla así que podréis disfrutar de algunas funciones únicas por ejemplo con un atajo de teclado vamos a poder acceder directamente a cualquier consulta con ChatGPT también podremos realizar capturas de pantalla y pedirle que realice diferentes consultas en función de esa imagen o de todo el texto que hay en la imagen así que os lo recomiendo muchísimo de momento está disponible para personas que tengan el plan de pago pero en algún momento estará también de forma totalmente gratuita así que espero que os haya gustado este vídeo como siempre nos vemos por ahí por los comentarios puntualo que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente chao chao